Fuimos invitados ayer, asistimos con todo mi equipo del Ministerio de Salud, a la legislatura, a la comisión 2. Bueno, nos hicieron varias preguntas, expuso fundamentalmente el secretario de Administración Financiera del Ministerio, porque había cuestiones muy técnicas al respecto de números. Y bueno, lo destacable y lo importante es que nosotros veníamos, el año pasado hubo un presupuesto de 188 millones, y este año, el 2016, termina con una duplicación de ese presupuesto, que es todo lo que hemos utilizado para obras de infraestructura, equipamiento y todo el sistema informático y todo lo que hemos hecho, incorporaciones, y por decisión de la Gobernadora, este es el hecho de destacar, el año que viene se duplica ese presupuesto para seguir continuando con todo lo que hay que falta por hacer en la parte de salud. Y en cuanto a la atención, a la atención de los hospitales, al ingreso de profesionales, ¿ha sido consultado? Totalmente, vamos a continuar trayendo profesionales de las áreas que se necesitan, vamos a continuar ingresando enfermeros, que también hacen falta, y personal no profesional, en algún momento para reforzar las áreas que hace falta de eso, continuaremos con las obras de infraestructura, en Río Grande, prontamente vamos a inaugurar la sala de neonatología, se está trabajando en hemodiálisis, y estamos prontos a hacer todo lo que es el frente del hospital, y luego trabajos de pintura. En Ushuaia continuamos con los trámites para el llamado de licitación de la construcción del hospital nuevo, por parte de Nación, el fondo fiduciario, y todo eso que la Gobernadora en su momento lo presentará, y en Toluín continuamos con las gestiones para ampliar, para la ampliación que está bastante avanzada. ¡Gracias!